Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y para toda mi linda gente Eso Somos el encanto de corazón Y en esta carta te escribo mi amor Báilalo Lápiz en hoyo y en blanco para escribirte una carta Lápiz en hoyo y en blanco para escribirte una carta Donde te digo cariño que tu amor no me hace falta Donde te digo cariño que tu amor no me hace falta Te quiero con todo el alma pero esta mala distancia Te quiero con todo el alma pero esta mala distancia Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Adiós mi prenda querida ya no quiero que estés triste Adiós cholita querida ya no quiero que estés triste En piura Como lo goza Pedrito Guerrero Uh, ja, ja Yes, oh Lápiz en hoyo y en blanco para escribirte una carta Lápiz en hoyo y en blanco para escribirte una carta Donde te digo cariño que tu amor no me hace falta Donde te digo cariño que tu amor no me hace falta Te quiero con todo el alma pero esta mala distancia Te quiero con todo el alma pero esta mala distancia Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Adiós mi prenda querida ya no quiero que estés triste Adiós cholita querida ya no quiero que estés triste Saltando, saltando, saltando Arriba, 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 arriba mi gente Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos Quería escribir que te amo, solo lo digo entre suspiros La caribeña, si, suena Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Arriba mi gente, más arriba, como mueve, como mueve, como mueve Es el encanto de corazón ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.